Bienvenidos un día más a nuestra sección Chapela al Día. Hoy venimos a presentar dos nuevas renovaciones del equipo de Primera Autonómica Femenina y para presentarlas nos acompaña Belén, que es parte de la directiva y también la delegada del equipo. Hola Belén. Hola, ¿qué tal? Pues nada, hoy vamos a dar la bienvenida a dos jugadoras que renuevan, ya son de años anteriores, se renuevan con nuestro equipo, Cris, Cristina y Zulema. Y pues nada, esperemos que tengan un buen año. Vale, en primer lugar tenemos con nosotros a Zulema Suárez, de 20 años, que es extremo izquierdo y que con esta sumará cinco temporadas en el club. Hola Zulema, ¿cómo estás? Hola. Has trabajado mucho durante las temporadas que llevas en Chapela, has ido sumando minutos, has ido cogiendo importancia en tu puesto y ¿cómo valorarías la temporada pasada tanto a nivel personal como colectivo? Pues la verdad es que a nivel grupal fue bastante mejor que a nivel personal, ya que hubo bastantes momentos difíciles, pero bueno, poco a poco fuimos saliendo adelante, todo gracias a mis compañeras, que fueron un gran apoyo, y fuimos una piña toda la temporada. Y en especial, dar las gracias a Cristina, que es mi compañera de puesto y la verdad es que nunca había tenido una compañera tan increíble como ella. Es como mi media naranja deportivamente hablando, y la verdad es que es un apoyo fundamental. ¿Ha sido sencilla la decisión de renovar este año? A ver, antes de la cuarentena tenía dudas de si volver a jugar o no, pero bueno, después de que pasara todo esto, tanto tiempo sin entrenar, sin jugar, pues la verdad es que yo no sabría qué hacer sin el balomano, y la decisión no tuve clara. Cuéntanos, ¿cuáles crees que serán los objetivos del equipo esta temporada? Pues yo creo que el objetivo principal va a ser pasarlo bien y disfrutar, porque al final es lo más importante, si no disfrutas está claro que las cosas no salen, y bueno, otro de los objetivos importantes supongo que será ganarlo. A mí personalmente me haría mucha ilusión jugar una fase de ascenso, y espero que este año peleemos por ello. Vale, por otro lado tenemos a Cristina Rodríguez, que es extremo izquierda, de 22 años, formó parte del club en toda su etapa de la base, pero en juveniles se apartó del balomano debido a una lesión en la rodilla. El año pasado regresaba el equipo y esta es su segunda temporada desde entonces. Hola Cris, ¿qué tal? Hola. Cuéntanos un poco cómo valorías la temporada pasada, después de tres años sin jugar al balomano, tanto a nivel personal como grupal. Bueno, pues al principio me costó un poco, pero ahora poco a poco estoy volviendo a coger el hilo, ya que tres años sin jugar es mucho tiempo, y a nivel grupal pues la mayoría de mis compañeras ya las conocían, pero las que no me acogieron muy bien, y eso también ayudó a que yo fuera metiéndome más en el equipo. ¿Qué te llevó a seguir queriendo formar parte del equipo una temporada más? Bueno, pues este año no tenía muy claro si seguir o no, por temas de trabajo y así, pero mis compañeras, algunas me insistieron bastante, sobre todo aquí mi compañera Zulema, y bueno, soy fácil de convencer. ¿Qué opinas del equipo este año? ¿Creéis que pelearéis por la fase de ascenso? Bueno, este año se está reforzando un poco más el equipo, y siempre que tengamos ganas y actitud podremos llegar a pelear por una fase de ascenso. Vale, ahora nos gustaría que contarais un poco cuáles son vuestros objetivos personales esta temporada. Pues la verdad como los de cada año, mejorar y crecer tanto deportiva como personalmente, y aportar todo lo que pueda al equipo. Sí, lo mismo que dice Zulema, ¿no? El sobre todo mejorar en el equipo. Vale, nos gustaría que hablarais un poco también del grupo en el que estáis, los equipos que creéis que estarán arriba de la tabla, los nuevos equipos como puede ser Galicia Social, que ha sacado equipo después de varios años sin tener en el senior. Pues la verdad es que a mí me pone muy contenta que haya muchos más equipos, porque, bueno, porque al final siempre es un punto a favor. Y la realidad es que no tengo ni idea de ninguno de los nuevos equipos, porque no sé ni qué entrenadores tienen, ni qué jugadoras tienen, pero vamos, que seguro que va a haber muchas sorpresas. Sí, yo igual que ella, no conozco a la mayoría de los equipos que hay nuevos ahora, ni a las jugadoras ni nada, pero siempre en la pista puede ser todos unos grandes rivales. ¿Nos gustaría que mandárais un mensaje a la afición? Pues nada, que, bueno, si el coronavirus no os lo permite, espero teneros a todos en la grada, tanto aquí como fuera de casa, y nada, con cabeza, responsabilidad y siempre con la mascarilla puesta, evidentemente. Bueno, pues yo espero que todos podáis venir aquí en la medida que nos permita esta pandemia y siempre respetando las medidas de seguridad que se pongan en el pabellón. ¿Tenéis algún comentario más antes de terminar? Pues nada, que... y mucha pela, ¿no? Bien, llegamos al final. Muchas gracias a las dos por estar hoy aquí con nosotros y mucha suerte esta temporada. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos un día más, esperamos volver a veros en el próximo programa. Recordad que podéis descargar la aplicación del Balón Mano Chapela en la Play Store y no olvidéis suscribiros y dejar un like si os ha gustado el vídeo. Un abrazo.